Desde la Plaza de la República en Valdivia, junto a nuestras autoridades regionales, estamos lanzando la campaña de pesquisa contra el VIH-SIDA, donde en el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piller es un compromiso a la salud pública de todos los chilenos. Queremos hacer un llamado a todos poder pesquisarse a través de un diagnóstico efectivo, extra muro, muy rápido y confidencial, y poder llamar a la prevención a nuestros jóvenes y seguir avanzando porque Chile lo cuidamos todos.